En este vídeo te voy a explicar de manera fácil cómo funcionan los transistores. Lo primero que debemos de saber es que hay dos tipos, los NPN y los PNP. Vamos a estar viendo los NPN. Hay varios tipos de encapsulados, pero para identificarlo tenemos este símbolo, en el que el emisor tiene una flecha que apunta hacia afuera. En el caso de los PNP, en el emisor esa flecha está apuntando hacia adentro. En cuanto a encapsulados, esto es un transistor. Esto también es un transistor. Igual, esto es un transistor y este que tenemos acá abajo también es un transistor. Que aunque el encapsulado sea diferente, siempre se van a representar de esta manera, con una flecha en el emisor apuntando hacia afuera. También lo que tenemos que tomar en cuenta es que el transistor tiene tres pines. Colector, base, emisor. Para saber en qué rango de voltaje puede trabajar nuestro transistor, lo que tenemos que hacer es buscar el datasheet. Por ejemplo, este es un transistor que tengo yo físicamente, KN2222A. Vamos a usar Proteus para que puedan ver de manera simulada cómo es que esto funciona. Entonces, si nosotros queremos buscar el datasheet de un transistor, tenemos que escribir su modelo junto con la palabra datasheet. Por ejemplo, normalmente, al datasheet.com es una buena opción. Nosotros entramos y los tenemos acá abajo en PDF. Acá lo importante que tenemos que buscar es la parte donde nos indica los voltajes de emisor base y de colector emisor, ya que es con lo que va a funcionar nuestro transistor. Acá nos indica que, como les digo, según qué transistor tengamos, a la base le podemos enviar entre 5 o 6 voltios. Pero, repito, depende del transistor. Al que no tiene la letra A, si le enviamos 6, lo más probable es que se dañe, aunque siempre tiene un margen de tolerancia, pero lo que sí no es recomendable es exceder lo que nos indica el datasheet. Y el voltaje de colector emisor es lo que puede pasar por esos dos puntos sin que se dañe el transistor. Tomando en cuenta estas dos cosas, vamos a pasar al simulador para que lo puedan ver. Una consideración que se puede tomar en cuenta cuando trabajamos con transistores NPN es que el emisor lo vamos a conectar a tierra. En el caso de un PNP, el emisor estaría conectado a nuestra fuente de voltaje y el colector a tierra. Pero eso lo podemos ver en un próximo video. Acá lo importante es lo siguiente. Tenemos una fuente de 5 voltios conectada a la base mediante el potenciómetro o resistencia variable. Y entre emisor y colector tenemos otra fuente de 15 voltios. El transistor lo podemos ver como si fuera un interruptor. En este momento está abierto y si nosotros le ponemos a la base su voltaje máximo o su voltaje recomendable, este se convierte en un interruptor cerrado. Y lo que tiene de diferente es que se puede regular. A medida que nosotros aumentamos el voltaje hasta llegar al máximo que soporta, la resistencia entre el emisor y colector va a empezar a disminuir hasta que se haga prácticamente cero. Así que si vemos eso de esta manera, mientras va aumentando el voltaje en su base, llega a un punto en el que la resistencia disminuye y empieza a conducir. Podemos ver acá que el LED poco a poco se va iluminando. Y si lo hacemos llegar a su máximo, que en este caso son 5 voltios, estaría dejando pasar los 15 que tenemos acá o los 20 o los 30 o lo que le pongamos. Como le decía, depende del datasheet, depende de cuánto voltaje soporte. De esta manera es que va a funcionar. También, para poder entender los tres estados de una manera bastante sencilla, es lo siguiente. Acá estaría en el estado de corte, porque no conduce. Cuando el LED se empieza a iluminar, estaría en el estado de conducción, porque como el nombre lo indica, es conducción regulada. Y acá estaría en saturación. Cuando tiene el voltaje máximo, está en saturación porque permite el paso totalmente de este voltaje. Lo tengo anotado por acá, así que lo vuelvo a repetir. En corte, no conduce. En saturación, conduce totalmente. Y en conducción, es una conducción regulada. Así que solo eso, también en un próximo video, podemos ver cómo es que funciona o cómo se comporta de manera física. Ya que hay que tomar más consideraciones. Si nosotros hacemos esto en físico y no le ponemos resistencia a LED, pues se nos va a quemar. De momento esto ha sido todo. Cualquier duda, sugerencia, pregunta que tengan, la pueden dejar en los comentarios y voy a hacer lo posible por responderlas. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.